Ya abrieron los gimnasios y entiendo que muchos comienzan a entrenar y a comer bien y la mayoría lo hace por resultados estéticos. Quieren verse bien en corto tiempo, aunque esto último no es tan recomendable. Te recuerdo que los resultados a corto plazo no son la meta, estos son parte del proceso. Quiero que empiezas a pensar que lo que haces no es para verte bien en diciembre o en la playa. Entrenar y comer bien hoy te hará vivir más con una mejor calidad. Estarás de mejor humor, más optimista, tendrás menos riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión. Tendrás más funcionalidad y autonomía cuando seas mayor. Además de menos riesgo de sarcopenia, depresión, así como un aumento de densidad ósea, por lo que tendrás menos riesgo de fracturas. Obtendrás un mejor sistema inmune, mejor perfil hormonal, así como mejor estado de ánimo y motivación para vivir día a día. Y además te verás bien físicamente, vale la pena. Empieza a pensar a largo plazo, es un maratón, no un sprint. Deja de pensar en el verano que viene y empieza a pensar en la calidad de vida que tendrás durante los próximos 20 años. Mantente activo, el no moverte envejece. Las anomalías de nuestras células, el número y la función de las mitocondrias están estrechamente relacionadas con la pérdida de masa muscular, observada en los ancianos. La falta de ejercicio disminuye la eficacia y el número de mitocondrias en el músculo esquelético, mientras que el ejercicio promueve una buena salud mitocondrial. Recordemos que esta es una parte importante de la célula, se encarga de darle vida, de darle energía. El ejercicio regular combinado con una buena nutrición sigue siendo la forma más efectiva de combatir la sarcopenia y el envejecimiento prematuro. Recuerda que una buena salud, belleza y rejuvenecimiento se logra con sentido común. Yo soy Diana Jaime, nos vemos en la próxima. Si te gustó, dale like y comparte.